SENTADO Si no, pero no puedo salir Mierda What the fuck? Oh carajo Que carajo Uy, 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 y ahora? Que hago? Me salgo? Cuidado que explotan ahora Cuidado, cuidado, alejate Alejate para salirme de la silla porque si no explotan Están pegaditos Todo cuchadito A lo llame al ingenio acá reparte Ahí tenia un par de cosas Por que están sur Me pone que para despedir boludo Llego por aquí nomas Voy a agregar eso al sismo, me da a acordar Si, hola Como sentarse en una silla Montear la silla de nosotros Oh, hay alguien ahí que se sentó de nuevo en otra silla Te pateó una pata y se cayeron todos Están tan gordos que doblaron todos los caños No, están Estaban en la... En la silla de la última ¿Quién me ha sentado atrás? Ya, si yo le voy a no A ver mi salto A ver A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... ¿Dios, me copias? Jajajajaja Jajajaja Se te escucha la mierda Pero se te escucha La misión de hoy Capturar No matar Un objeto llamado Fasheer Aline bizarre Esto es el comandante local En las fuerzas de contra rina En ese lugar Tenemos dos posibles localizaciones del sujeto Dos pueblos marcados con una calavera roja Uno Nicora Dos Dos pueblos se supone que se encuentra ahí el VIP Esta información la va a confirmar Geo El salto a las dos posiciones va a ser realizado por Sierra y Zulu Va a ser realizado en este orden Primero Geo va a partir desde acá en un Chinook Que lo va a dejar en el Z-Patton El Z-Patton lo va a dejar aproximadamente a un kilómetro y medio de ambos objetivos Desde ahí van a ir a pie y observar ambos puntos Van a confirmar la presencia del VIP Y nos van a indicar Cuál de los dos están Mientras tanto Sierra y Zulu se dirigirán Acá al lado de marca vehículos hay una base llamada Punta Cuervo Van a bajar Bajar simplemente, solamente Sierra va a bajar Ahí se dirigirá la marca vehículos La marca vehículos logística dejó algunos vehículos que van a utilizar Se va a mantener el aire Importante eso Se va a mantener el aire Realizar un asalto aéreo a la marca de insurgencia Tiene que ser ocupado Tiene que ser limpiado Antes de la llegada de Sierra Así que tiene que ser un trabajo rápido Día de sexta Tras que Geo nos confirma la localización exacta del objetivo Y luego va a limpiar el camino para Sierra Sierra va a llegar a la marca ISAT En ese punto van a conectar las dos escuadras Ahora va a dejar dos vehículos Se va a hacer para sur Y va a avanzar en convoy hacia los dos sometidos Ya Gonzalabad Ya está en Nicora Los vamos a tomar en secuencia Primero en Nicora Segundo en Gonzalabad Y confirmamos Si no tenemos aún confirmación de Geo De donde está el objetivo Para ese momento en el que salimos de ISAT Confirmamos que VIP se encuentra en Gonzalabad Ese es prioritario y lo vamos a tomar primero Es decir, vamos a realizar un rodeo Evitando en Nicora Contrario, si se encuentra en Nicora Será la prioridad Todo depende de la información que nos brinde Geo Para que se desarrolle más rápido la operación Pueblos, así que no podemos confirmar Efectivamente la presencia del VIP Pero la presencia militar es preeminente en Gonzalabad Suponemos que esa tiene que ser la posición del contacto cambio Enterado Geo Por observación indirecta se afirma Que el VIP está en Gonzalabad En Gonzalo Cuentra el viaje Cambio Cierra, cierra aquí Chalimaeg Alante, Chalimaeg Aquí cierra, cambio Cierra, situación, cambio Cierra se encuentra en el punto de vehículos embarcados esperando nuevas ordenes Cambio Enterado Sierra, samba y corto Zulu, Zulu, aquí Chalimay, cambia Aquí Zulu, Chalimay, cambia Zulu, situación, cambia Nos encontramos despejando el pueblo Chalimay Enterado Zulu, ¿tienen estimativos para cuando van a terminar esa tarea? ¿Cambia? Eh, más o menos 5 minutos Chalimay, cambia Enterado Zulu, corto Cierra, cierra, aquí Chalimay, cambia Adelante Chalimay, aquí cierra, cambia Cierra, dirija hacia punto DS1 marcado en el mapa Mantenga su posición ahí, a la espera de que Zulu dé el visto bueno de la limpieza del pueblo, cambia Entendido, Chalimay, cierra movilizándose, aquí cierra, corto Movemos a cierra 1, espera Copiado en camino Zulu, Zulu, aquí cierra, cambia Aquí Zulu, cierra, cambia Ingresando al punto designado, eh, por el Sur Whisky del punto, corto Ah, Sur se encuentra en el punto de reunión, eh Copi 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 Geo, Geo, aquí Chalimay, cambia Chalimay, aquí Geo, adelante Geo, informe posición, cambia Bueno, y pregunté si nos repartimos los vehículos o manejamos todos los... Afirmativo, Chalimay, nuestra función actual es Vamos a poco con azul por la derecha, base 1 Voy a contacto Se ven varios tangos acá, eh Sí, está lleno de contactos Voy hacia... hacia la roca Experimente de la Sur, hay como cinco contactos por los paredales ¿Está hasta la piedra, Paco? La piedra, la piedra, la piedra Como si estuvieran todos adelante por... Vamos un poco aca por la ladera esta. Voy a avanzar. En este lado hay por lo menos tres tangos para un tirador. Están del lado de afuera del pueblo. Termativo, lo tengo ahí. ¿Cuándo hay uno más? Hay civiles. Seguimos bajando. Dime aca al sur. Cancelamos el ataque. No vamos a atacar. Vamos a atacar al NICOR. ¿Dónde? Aparentemente el VIP se movió y ahora está en el NICOR, así que vamos a cancelar el ataque a este pueblo. Traste. Marcado en el mapa VIP, donde pasamos a... Allá atrás. Tengo que volver los vehículos. Sí. Copia, salvo al punto de acción. Volvemos. Vamos. Vamos. Voy a avanzar al sur Wiki. No tengo acá el tirador visual. Está acá... Uy, tengo. Silenciada, ¿tienes silenciada? No, disparale vos. No, sí. Lo... No, no te digo. Me tiro. Silenciada? No, 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 si no tienes silenciada no. Respect, vos tenés silenciada. Negativo. Parece como si estuviera mirando a Zulu o algo así. Sí, no sé. Son dos, eh. Hay uno que está... Mirando para el azul. Me vea donde estaba ahí Spooning. Si le dispara Spooning, ¡Uy! Tengo uno para acá. Cuidado. Tuve que abrir, pero estaba disparando. No hay nada, no hay nada, no hay nada Vamos a empezar a avanzar Cubre la esquina, pergón y cubre la esquina Lo voy a curar ¿Lo ves a esos de ahí? Está en el sur Avance, avance a la otra casa ustedes Leímonos a la casa ¡Ojo! que está el bip Necesito... Un muy diguista en el escuario Tienes que agacharte en la esquina este bonecillo de puro Mierda, al ricochet de Zulu casi me pega en la cabeza ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? La firma ¿Qué fue esa luz? Voy, chicos, voy a andar al médico Me golpeo Ok Movete en altura, Spend Vamos a seguir avanzando al sur Para allá Copiado Envisión visuales, fundis Un armativo, están entrando en una casita No hay cobertura ¿Dónde vas? Más arriba, más arriba ¿Estás ahí arriba? Sí, sí Supongo que quizás por acá Cuidado que hay abatidos acá, cuidado ¿Está muerto ese? Es un civil Acá, a ver Es un civil que aparentemente es el bip Acá tengo otro civil que parece el bip ¿Eh? Sí Tengo un civil acá conmigo, parece que es el bip Sí Me muevo donde rojo Es bloqueado, transmito ¿Pudiste incorporar a la información? Sí Vuelvo donde rojo Negativo ¿Alguien civil? No, está haciendo nada ¿Dónde parecen las puertas que se bloquean? Tiene una camisa fucsia, corbata y una máscara No está vestido de talibán Sí, no es talibán, vení, vení, Spend Acá viene un civil Pregunta si es así el bip Sí, pero mira, fijate lo que está adentro Este de acá no, no me aparece nada, pasa vos No aparece nada, pero tiene cara de ser importante Tiene anteojos No, mira lo que está adentro ¡Ahí algo, ahí algo! ¡Sigue! ¡Boo! Cergoni con el chip Con el chip y la ruedilla del ratón Te salen las opciones para... No, este, este ¿Dónde está? ¡Oh! Tiene apretado y pone a la ruedilla ¡Joder! ¡Joder esto! ¡Pizar! ¡Dámonos acá, ven! ¿Dámonos? Son las opciones para que... Desalojen el área ahí, los civiles Listo, le informé que... Ahí está, pida hasta el suelo Grupo 240 Son 4... 5 El BIP se fue jodiendo Se va el BIP en el camión Párenlo, párenlo A ver, Mateo lo veo en un camión Se fue el BIP en el camión Párenlo, párenlo Ya se fue Ya se fue Tengo el TURB Se fue corriendo para el BOP Tengo el visual del camión, Spundi Negativo, o sea ¿Eres un Ajiro? Se fue hacia el Eco, hacia... Gonzalavado ¿Que su abenzo tenía visual de la camioneta esa? Negativo Allá atrás están cagando a tira. ¿Qué? ¿Que se fue en la chata? ¿Era en el VIP? El de camisa violeta con máscara. Ok. No. Aquí cierra para toda la masa. Cierra informa que se está dirigiendo con los vehículos hasta el punto destinado. Como Gonzalo... Solo pide un punto de acción. Tienen cruce de camino. Estamos detrás de ustedes. Charly Mike, Charly Mike aquí geocambio. No. Charly Mike. Charly Mike, que el vídeo cambió. Ahí se ve como el nervio La casa grande de un brillo Llegaron, ve Eso es sierra Ahí se cierra por todas las mallas y te informe que se encuentran en el punto y les posa corta Te ama, güey Está como un prisionero ¿Qué fue de hecho de encuentros? Sargento, tenemos que ir a buscar los vehículos que dejamos en el punto de encuentro y traerlos al pueblo ¿Qué pasa? No es que hay un plan de encuentros Penso uno de los nuestros Están lejos Dale King Tiene que hacer Ahí quiero buscar los vehículos ¿A dónde apuntó de asalto? ¿Tú? ¿Tú? Ya, pero espera acá Son tres, güey, que tenemos que ir Ya cae odiéndome Ya cae en el vincolo primero, eh No vas a nada No disparé, tiran todo No podemos estar a FK No podemos estar a FK Dale, si puede, llevalo tú Llevás a TFK Esto es acción, esto es un patrullero ¿Cuál? ¿Qué? ¿Dónde es? Parte de la simulación Tienen que ir a punto de asalto Al sureste No llegaron ¿No tenemos que mover ahí? ¿Ya? Estuvo buena luego, ¿no? Eh, te duele ¿Ah? Paseo en Humvee ¿Qué más crees? No, se van uno Lo importante es que volvimos a casa, San y Sal Claro Eh, abrazalo, hijo No, no me digas No, no me digas No, 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 no No, pero ¿qué? What the fuck Que tienen que ir a buscar los otros Hicieron papilla al VIP No me parece que... No me preguntaron al VIP ¿Les va a quedar uno ya? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿A mí preguntaron? ¿Se fue el Harry? Sí, yo le dije que agarren uno Rodkill Oh